La esposa del heredero a la corona británica, la princesa de Gales, Catalina, anunció este viernes en un vídeo que se le ha diagnosticado un cáncer y que ya ha comenzado un tratamiento de quimioterapia preventiva. En enero me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. El anuncio de Catalina llega tras dos meses de rumores acerca del estado de salud de la princesa de Gales, de 42 años, después de que en febrero el rey Carlos III, padre de su marido, revelase también que sufre un cáncer no especificado. Catalina calificó los dos últimos meses, desde su operación el 16 de enero, de increíblemente duros y dijo que la noticia cayó como un impacto enorme sobre toda su familia. También recordó en su mensaje a todos aquellos afectados por cáncer y les pidió que no pierdan la esperanza. El Palacio de Kensington, residencia oficial de los Príncipes de Gales, señaló que no van a revelar más detalles sobre la naturaleza de su cáncer ni sobre la duración del tratamiento y reivindicó el derecho a la privacidad médica de Catalina.